Entonces, en esta mañana vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 10, versículo 14, donde ya llevamos como dos semanas predicando sobre este versículo y vamos a terminar el versículo 14, creo yo, hoy para poder seguir avanzando. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y hoy lo que vamos a ver es precisamente, ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiero leer de nuevo versículo 14, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es el texto, ya expliqué la semana pasada sobre el libro de Romanos, el libro de Romanos tiene, quiero hacer un resumen breve, tiene 16 capítulos escritos por el apóstol Pablo a los judíos creyentes que estaban en Roma en aquella época, él nunca había visitado Roma, él quería ir allá, sus planes eran llegar a Roma, poder seguir trabajando, motivando a los hermanos que están en Roma, de ahí él quería partir hacia España, dice la palabra de Dios, en las palabras textuales del apóstol Pablo. Entonces él le escribe cómo son las cosas de Dios, cómo es la palabra de Dios más bien, le está hablando acerca de la doctrina pura, de la doctrina de la salvación, la gracia, la justificación, le está enseñando la palabra de Dios a los romanos. Y entonces dentro de este contexto nosotros estamos viendo, porque muchos judíos habían de alguna manera no estaban aceptando a Jesús como el único salvador, sino más bien estaban siguiendo sus propias creencias, su tradición, su pensamiento, filosofía, ideología, para poder llegar al cielo. Recuerdan la semana pasada nosotros predicamos una escalera que llegue al cielo, estaban construyendo su propia escalera para poder llegar al cielo a través de otros medios como las obras, pero el apóstol Pablo en los primeros versículos de este capítulo 10 le está hablando a los judíos que tienen que ver que Jesús es el único, que él ya cumplió toda la ley, ya no tienen que hacer las obras, ya no tienen que hacer otro tipo de cosas para alcanzar la salvación, sino más bien es creer, es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta situación están los hermanos, hace dos mil años atrás en Roma, los judíos dispersos por el mundo conocido de aquella época. Ahora, el apóstol Pablo, en este versículo, precisamente en el primer lugar está diciendo cómo invocarán si todavía no han creído en Jesús. Si nosotros empezamos a ver la humanidad sobre esta tierra, son muchas personas, la población sigue creciendo cada día, la población sigue multiplicándose cada día, hay países muy grandes, como nosotros sabemos, quizás en territorio también grandes, pero en números de igual forma, países como la China, países como la India, son países muy, muy grandes, que tienen más de mil millones de personas. Uno no se imagina como nosotros, panameños, en un país tan pequeño, si empezamos a contar cuántos panameños son, según las estadísticas, somos dos millones de panameños, y más dos millones de extranjeros que viven en nuestro país, ya somos cuatro millones, pero con todo eso, todavía es un país muy pequeño, comparado con la China, por ejemplo, que tiene más de mil millones de habitantes, en población, India también, más de mil millones, países asiáticos, muchos de los países asiáticos, superan los cien millones de habitantes, como México también, por ejemplo, tiene muchos millones de habitantes, igual Brasil, Estados Unidos, etc. son países muy grandes, amados hermanos, pero según también la organización de las Naciones Unidas, son más de doscientos países que engloba el mundo, amados hermanos, y en este planeta, dice que viven más de siete mil millones de personas, ya hemos superado los siete mil millones de personas, pero de los siete mil millones de personas, también se habla según las estadísticas, que una tercera parte, por ejemplo, de cada tres personas, podemos decir, una persona no conoce de Jesucristo, más de dos mil millones de personas, no conocen de Jesús, eso quiere decir, que más de las siete mil lenguas, en esta tierra, más de tres mil todavía, no tienen la Biblia en su propia lengua, son estadísticas que estoy mencionando, pero Dios dice que todo el mundo, las personas que conviven en este planeta, están diseñados para invocar, o para alabar el nombre, que es sobre todo nombre, el único nombre, que es el nombre de Jesús, amén, dice que toda rodilla se doblará algún día, toda lengua, toda tribu confesará, que Jesucristo es el Señor, a eso se refiere el apóstol Pablo, cuando dice, invocarán, ¿cómo invocarán?, porque el diseño del hombre, para que el hombre fue creado, el propósito del hombre sobre esta tierra, es para alabar, para glorificar el nombre del Señor, porque amada familia, amados hermanos, amigos, que me escuchan en esta mañana, hay tantas religiones sobre este mundo, en este mundo, sobre este planeta, porque hay tantas religiones, tipos de pensamiento, ideologías, filosofías, ¿por qué hay tantas personas, siguiendo a un grupo de personas?, por ejemplo, dentro de las iglesias protestantes, también desde el año 1517, hasta nuestros días, empezando por Martín Lutero, nosotros conocemos la historia, se han creado más de 2.000, creo que ya llegamos a 3.000 denominaciones, ¿por qué tantas denominaciones?, y no solamente eso, sino también las religiones étnicas, las religiones tradicionales, por ejemplo, el panteísmo, está por todos lados también, ¿no?, el panteísmo, de igual forma, en culturas grandes, amados hermanos, adoran a ídolos, a imágenes, creen muchas personas, en las estrellas, en las constelaciones, en los astros, creen o adoran al sol, por ejemplo, otros veneran a los animales, a los insectos, claro que sí, el mundo está así, si nosotros no conocemos, lo que está ocurriendo, a nivel espiritual, a nivel religioso, en el mundo de hoy, hay tantas religiones, millones literalmente, de creencias, amados hermanos, que el hombre sigue, ¿por qué tanta religión?, hay iglesias, que no son iglesias bíblicas, o iglesias evangélicas, podemos decir, hay también, grupo de personas, que se han organizado, porque creen en algo, en un tipo de pensamiento, por ejemplo, los que creen en la ciencia, son los, los cienciólogos, por ejemplo, los que, o los científicos, por ejemplo, otros que creen, en la libertad de vida, ¿no?, hoy nosotros sabemos, ¿no?, esa banderita, con tantos colores, el de género, el problema del sexo, han creado también, su grupo, y están detrás, de ese pensamiento, pensamiento, de esa creencia, los que están en contra, o a favor, mejor dicho, del aborto, es un tipo de pensamiento, es un tipo de creencia, así que, no me estoy enfocando solamente, en las creencias religiosas, sino también, las creencias, podemos decir, de hoy, ¿no?, las creencias modernas, que no necesariamente, necesitan un templo, un dios, sino una forma, un tipo de pensamiento, y las personas, siguen detrás, de ese pensamiento, pero la pregunta, es, ¿por qué, pasa eso?, porque el hombre, en su interior, está diseñado, a seguir, un tipo de pensamiento, porque el hombre, en su interior, está diseñado, a adorar, a un ser poderoso, y como Dios, nos hizo así, y el hombre, está perdido, y el hombre, no conoce, el camino correcto, hacia donde, debe de conducirse, para poder, entrar al cielo, empieza a buscar, entonces, otras maneras, otras formas, por ejemplo, cuando, el río, viene con todo, y se encuentra, con un obstáculo, empieza a buscar salida, por otro lado, y se desborda, y se inunda, así está la humanidad, siguiendo, diferentes tipos, de creencias, de culturas, tradiciones, religiones, sistemas, de pensamiento, filosofía, etcétera, porque en su ser, escuche, hermano, hermana, amigo, porque en su ser, está eso, diseñado, que tiene que adorar, a un ser supremo, y como no encuentra, el camino verdadero, entonces, empieza a creer, en algo, o en alguien, que no es Dios, y por eso, estamos, en el día de hoy, 2021, en el presente siglo, lleno, de creencias, de culturas, de tipo de pensamiento, amados hermanos, que el hombre, ya se nota, que está perdido, entonces, por eso, el apóstol Pablo, dice, cómo invocarán, cómo alabarán, cómo van a llegar, a su objetivo, de alabar al Dios, verdadero, inclusive, también, el apóstol Pablo, tenía ese problema, el apóstol Pablo, era una persona, que estaba pegada, a las tradiciones, de sus ancestros, él era, fariseo, de los fariseos, en otras palabras, un hombre, sumamente preparado, académicamente, sumamente alto, que estaba siguiendo, sus propias creencias, también, en su cultura, pero él se dio, de cuenta, con el encuentro, que tuvo, con Jesús, a través de eso, que no era así, sino que Jesús, que Dios, era más que eso, y muchas personas, hoy en día, están pasando, por esas situaciones, creen, que están, en lo verdadero, creen, que están, en lo correcto, pero en realidad, están siguiendo, cosas, que no son, verdaderas, cosas, que no vienen, de parte de Dios, es porque, todavía, quizás, alguien, no le ha hablado, porque quizás, todavía, el mensaje, del evangelio, no ha calado, en su corazón, en su mente, como debe de ser, y está pensando, entonces, que lo que él, está haciendo, lo que ella, está haciendo, lo que ella, defiende, de lo que ella cree, es lo máximo, que hay, es lo único, es lo superior, nada más, pero no es así, yo le vengo a retar, y le vengo a decir, que Jesucristo, es el único, que es el camino, la verdad, y la vida, que nos lleva, al cielo, nadie, fuera de él, puede llegar al padre, algunas personas, me escucharán, en esta mañana, o después, en la noche, quizás dirán, eso es falso, yo creo, en mi tradición, en mi cultura, yo también, creo en mi tradición, si, yo tengo, mi propia cultura, como ustedes saben, claro, no me deja, mentir, mi aspecto físico, de donde vengo yo, mi gente sabe, verdad, que si, tengo mi cultura, tengo mi tradición, practico, hablo mi lengua, claro que si, me gusta mi comida, claro que si, tantas cosas buenas, de mi cultura, me agradan, amo mi cultura, pero, detrás de todo eso, hay un Dios, todopoderoso, encima de esto, que nos va a poder, hacer que entremos al cielo, que seamos, todos libres del pecado, no es la cultura, no es la tradición, no es lo que tú crees, que te va a salvar, que te va a ayudar, solamente en Jesús, vamos a ser salvos, amén, y eso es fuerte, para muchos, y eso es fuerte, fuerte para algunos, que defienden la cultura, si, hay que defender, yo también defiendo mi cultura, como defiendo mi cultura, aprendiendo más, como hablar mi lengua, como defiendo mi cultura, enseñando la cultura, a mi familia, más todavía, como defiendo mi cultura, bueno, motivando a otros, a que no renunciemos, a nuestra cultura, pero cuando se trata, de Dios, pero cuando se trata, de llegar al cielo, cuando se trata, de la vida eterna, la cultura, no es suficiente, la tradición, no es suficiente, tenemos que acudirnos, al creador, al originador, de las culturas, de las tradiciones, de este mundo, que es nuestro amado Dios, Jehová de los ejércitos, a él, tenemos que recurrirnos, entonces, a eso se refiere, dice, pero, ¿cómo van a invocar, si no le han creído, para poder llegar, amados hermanos, a que nosotros, podamos, lleguemos a invocar, alabar, el nombre del Señor, hay un aspecto, sumamente importante, lo que es, creer, en Dios, pero, ¿cómo vamos a creer, en Dios, si nosotros, no podemos ver, a Dios, si no podemos, palpar a Dios, el hombre, tiene ese problema, porque el hombre, amados hermanos, está tan acostumbrado, a lo tangible, o sea, en otras palabras, a lo que se puede, tocar, si, el hombre, primero, quiere ver las cosas, para poder creer, pero, el reino de Dios, funciona diferente, el reino de Dios, primero, tú tienes que creer, para ver, la gloria de Dios, y como el reino de Dios, no es el reino, de este mundo, eso le choca, al hombre, a la mujer, de esta tierra, porque, no está acostumbrado, primero, a creer, y luego, ver, el poder de Dios, sino, primero, quiere ver, para poder creer, en Dios, y muchas personas, dicen eso, si Dios, hace eso por mí, yo le voy a servir, si Dios, de verdad, sana a mi hijo, que está enfermo, yo le voy a entregar, mi vida, porque estamos acostumbrados, primero, a ver, y luego, a creer, pero Dios, nos está hablando, en su palabra, cómo creerán, cómo adorarán, cómo invocarán, si no le han creído, dice, entonces, se trata de fe, usted, que todavía, no ha aceptado a Jesús, que todavía, no le ha entregado, su vida, yo sé, que le cuesta creer, usted sabe, tiene conocimiento, y conciencia, que Dios es real, una cosa, es tener conciencia, una cosa, es tener información, otra cosa, es poder, hacer que esa información, yo pueda bajar, de mi mente, a mi corazón, y pueda yo ser transformada, por esa información, y empezar a creer, en mi interior, es la gran diferencia, hay tantas personas, en esta mañana, que van a escuchar, porque yo sé, que después, unos días más, 300, 400, 500 personas, a veces, en una semana, mil o dos mil personas, van a reproducir, este mensaje, otros por whatsapp, etcétera, por youtube, etcétera, vamos a ver, amados hermanos, que gente, de todas partes, van a escuchar, pero no todos, se van a entregar a Jesús, porque solamente, la palabra, le llega en forma, de información, pero no está creyendo, en lo que está escuchando, no está creyendo, en lo que está, lo que está escuchando, no está atento, no está examinando, su vida, frente a la verdad, que se le está exponiendo, solamente el mensaje, le llega, a los oídos, a los órganos auditivos, y pasa como, una información más, y el hombre, no llega, no puede llegar, a creer en Dios, porque hay un obstáculo, porque quizás, tiene, ha tenido, una mala experiencia, con la iglesia, con los hermanos, de la iglesia, no sé, con los cristianos, quizás, porque hay otras cosas, que lo obstaculizan, quizás, porque el enemigo, está, le está hablando, usted no puede, eso es para los buenos, es para los justos, solamente, es para personas, como aquel, que está predicando, y eso no es para ti, tú no puedes ser transformado, tú no puedes cambiar, o qué va a pasar, con tu vida, si le entregas, la vida a Jesús, hay personas, que tienen obstáculos, pero cómo van a, entonces, invocar ellos, cómo van a adorar, esa tercera parte, del mundo, y esas personas, en tu hogar, en tu vecindario, en tu país, que todavía, no han entregado, su corazón a Jesús, cómo van a invocar, el nombre del Señor, cómo van a alabar, el nombre, que sobre todo, nombre, si no le han creído, todavía, si no han creído, que Jesús, es el hijo de Dios, de que Jesús, vino a la tierra, para morir, en la cruz del Calvario, hace un poquito, más de dos mil años atrás, no hace mucho, amados hermanos, en realidad, aquí, entonces, juega la fe, pero la fe, amados hermanos, que viene de Dios, es en ese momento, entonces, cuando nosotros, le damos la apertura, le abrimos la puerta, de nuestro corazón, para que el poder, del Espíritu Santo, trabaje en nuestras vidas, para que yo pueda, creer lo que yo estoy, escuchando, si no le han creído, si tú no le has creído, a Dios, cómo le puedes alabar, cómo le puedes servir, eso es lo que significa alabar, no alabar, no significa solo cantar, cómo puedes vivir, solamente para él, si no le has creído, de verdad, si tú no le sirves, a Dios, si tú no le alabas, si tú no vives, de acuerdo a su palabra, si no caminas, en sus, en sus pisadas, por decirlo así, o sea, el ejemplo de él, entonces, amados hermanos, quiere decir, que no hemos creído, en lo que estamos escuchando, pero hay creyentes también, que como que parecieran ellos, no seguir a Jesús, acaso no están creyendo, en lo que están escuchando, día a día, o semana tras semana, palabras que se le habla, enseñanzas que se le da, y no siguen, las enseñanzas, entonces, eso a mí me indica, que hasta el mismo creyente, a veces no está creyendo, en las palabras de Dios, porque no está cumpliendo, con lo que está escuchando, cuánto más entonces, aquellos que todavía, no han entregado, su vida a Jesucristo, están escuchando, pura información, pero no hay una persuasión, no hay esa invitación, de que las personas, abran sus corazones, al Señor, entonces, tienen que creer ellos, en lo que Dios hizo, en qué tienen que creer, en qué tenemos que creer, en qué usted tiene que creer, mi amigo que me escuche, en esta mañana, tiene que creer, que Jesús, vino a la tierra, que Jesús, murió en la cruz, por tu pecado, por mi pecado, por el pecado, de la humanidad, tienes que creer, que él derramó, su sangre preciosa, en la cruz del Calvario, para limpiarnos, de todo pecado, decir que eso es verdad, tienes que creer, que él murió, pero también resucitó, al tercer día, y ahora está sentado, a la diestra del Padre, que eso es verdad, que él es el único camino, verdad y vida, que nos lleva al cielo, para que cuando este mundo se acabe, podamos nosotros llegar, a la patria celestial, tú crees eso, si me dices, yo creo en esto, entonces tienes que, abrir tu corazón a él, y recibir a Jesús, como tu único salvador, como tu salvador personal, entonces, cómo pues creerán, en Dios para adorarle, pero cómo llegarán a eso, a creerle, si no saben, el hombre para que crea en Dios, primero tiene que oír, dice la Biblia, el creer primero, es en alguien, la Biblia dice, en alguien de quien no han oído, si no hemos oído de ese alguien, no podemos alabarle, el creer es primero, en otras palabras, en Jesús, y en sus actos, entonces, para poder recibir a Jesús, en tu corazón, primero tienes que creer en él, para poder llegar a alabar su nombre, tienes que creer, en lo que él hizo, pero, dice el apóstol Pablo, pero si no le han oído, pero si no han escuchado de Jesús, pero si no han escuchado de Jesús, cómo van a adorarle, cómo van a honrar su nombre, cómo van a creer en Jesús, si no han escuchado de Jesús, una de las preguntas que yo hago es, cuántos de los que hoy están escuchando, y mañana escucharán o más tarde, o cuántos de las personas, cuántas de las personas, que viven en nuestro país, hablando precisamente de Panamá, ya saben de que Dios es real, de que hay un ser superior, todos aquí sabemos, amados hermanos, pero porque no son salvos entonces, porque sus vidas, no son transformadas totalmente, si tú empiezas a hacer una encuesta, alrededor de tu casa, en tu vecindario, todos creen en Dios, claro que sí, todos absolutamente creen en Dios, pero el problema es que, no significa que sean salvos, creer en Dios para ellos, es saber o tener información, que Dios es real, pero no han experimentado, lo que es el verdadero creer, porque el verdadero creer, no es solamente escuchar el Evangelio, con nuestros órganos auditivos, con la audición, con estos oídos que nosotros tenemos, el creer, amados hermanos, es escuchar, es oír, con el oído del corazón, amén, pero como es esto, oír con el oído del corazón, porque, nuestra vida interna, tiene que ser, impactada, de alguna manera, por la palabra de Dios, cuando tú haces, que la palabra de Dios, entre a tu mente, a tu corazón, es ahí donde vas a experimentar, la gracia de Dios, no cuando tú estás aquí, en esta mañana, escuchando este mensaje, de parte de Dios, y estás feliz, porque estás escuchando, la palabra de Dios, quizás llevas un mes, escuchando la palabra de Dios, quizás amado hermano, llevas un año, desde que empezó la pandemia, buscaste también una iglesia, y bueno, ahora entraste a la plataforma, y estás escuchando, llevas un año, pero quizás, no te has entregado a Jesús, eso no quiere decir, que tú seas salvo, no solamente, yo ser feliz, al escuchar, la palabra de Dios, al ver los diferentes cultos, yo soy salvo por eso, ser salvo, es creer, en lo que estoy escuchando, decir eso es verdad, lo que nos están hablando, lo que nos está diciendo, es verdad, yo ando mal, yo vivo mal, yo pienso mal, yo actúo mal, yo necesito de Jesús, cuando usted empieza a confrontar, la palabra te confronta, y te das cuenta, que es verdad, que tú vives mal, que necesitas a un salvador, que necesitas un cambio de vida, es allí entonces, donde vas a experimentar, la gracia de Dios, en tu vida, no es cuando tú estás solamente, aplaudiendo y diciendo, qué buena palabra, qué tremenda palabra, y estás diciendo amén, qué glorioso, este testimonio, y lo que estás diciendo es verdad, como que me toca, me conmueve, si tú llegaste hasta ahí, cada domingo, llegas hasta ese nivel, no puedes experimentar, la gracia salvadora, de Dios en tu vida, porque tienes que abrir tu corazón, porque tienes que hacer, que tu corazón, el oído del corazón, escuche el mensaje del Señor, tienes que hacer, que tu conciencia, escuche la palabra de Dios, y eso tiene que hacer, que tú puedas, de alguna manera, reaccionar, y decir, yo estoy mal, de verdad, necesito a Jesús, es ahí, amigo, amiga, donde tú vas a experimentar, la gracia de Dios, tu vida va a ser, transformada, completamente, por eso, hay muchas personas, en nuestras casas, en nuestros hogares, que no son cristianos, quizás hay cinco personas, viviendo, y dos son cristianos, pero los tres no, y tú le has hablado, y tú le has predicado, y tú has puesto predicaciones, cara a domingo, y nada que se convierte, ¿sabe por qué? Porque solo están escuchando, con los oídos físicos, y no con los oídos espirituales, y no con los oídos del corazón, hay que orar, por esas personas, para que sean convencidos, de pecado, y dice entonces, esto el apóstol Pablo, hay tantas personas, en este mundo, en esta tierra, que el evangelio, no le está llegando, que la palabra de Dios, no le está llegando todavía, tantas personas, familias, entonces yo me pregunto, ¿acaso nosotros, estamos predicando mal? Entonces, ¿qué tipo de información, estamos dando a las personas? ¿Por qué no son transformados? ¿Por qué no son cambiados ellos, al escuchar la palabra de Dios? ¿Aquellos que somos portadores, de la palabra de Dios? ¿Aquellos que somos predicadores, que evangelizamos, con la palabra de Dios? ¿Acaso nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, no está acompañada, de la oración? ¿Acaso estamos dejando a un lado, ahora le hablo a la iglesia, a aquella persona, que predica, que enseña, que evangeliza? ¿Acaso no estamos orando, por las personas, que necesitan de Cristo, y por eso no hay ese efecto? Tenemos que examinarnos, también como creyentes. Entonces, ¿qué tipo de información, yo estoy dando, a las familias, amigos, hermanos, personas que no conocen, de Cristo? ¿Es la información bíblica, o es una información, que solo sale de mí? ¿Es la información, que viene de parte, del poder de Dios, o sencillamente, es una información, que yo creo, que sea así? ¿Qué tipo de palabra, qué tipo de mensaje, estoy transmitiendo entonces, a las personas, que necesitan de Jesús? ¿Ellos están fallando, o yo estoy fallando? Porque la palabra, no va a fallar. Porque así dice la Biblia, no puede fallar la palabra. Entonces la iglesia, los portadores de la palabra, también tenemos que examinarnos, porque dice, ¿cómo van a alabar, cómo van a creer, si no han oído? Y luego dice, pero si no, nadie les predica, eso lo vamos a ver, la próxima semana. ¿Cómo van a escuchar entonces? Entonces nos habla a nosotros, si no estamos haciendo, nuestro trabajo, orando por los que no se han convertido, y hablándole, de la pura palabra de Dios, entonces, amados hermanos, las vidas, no pueden ser transformadas. Gracias. Gracias. Gracias.